A veces siento que no comprendo todas las cosas que me han sucedido Miradas falsas que hay que ocultar, pero yo sé cuál es la solución Espero que todo salga bien, espero que todo siga el mal Espero que entiendas que ya no, ya no te puedo esperar Espero que no vuelvas hoy, espero que no vuelvas más Espero que entiendas que ya no, ya no puedo esperar más El tiempo no ha sido bien, el tiempo no ha sido mal El tiempo te esconde cuando te vuelvo a encontrar El tiempo no ha sido bien, el tiempo no ha sido mal El tiempo te esconde cuando te vuelvo a encontrar Yo sé que esto va a terminar mal y ya no me duele y trato de que no me importe Yo sé que esto va a terminar mal y ya no me duele y trato de que no me importe Y ahora te escondes, te has dado cuenta que ya no soy esa que conocías Aunque no entiendas que todo cambia y que ya no te necesito más Y ya no me importa si estás bien, y ya no me importa si estás mal Y ya no me importa si estás solo y quieres volver atrás Espero que no vuelvas hoy, espero que no vuelvas mal Espero que entiendas que ya no, ya no me vas a engañar El tiempo no ha sido bien, el tiempo no ha sido mal El tiempo te esconde cuando te vuelvo a encontrar El tiempo no ha sido bien, el tiempo no ha sido mal El tiempo te esconde cuando te vuelvo a encontrar Yo sé que esto va a terminar mal Y ya no me duele y trato de que no me importe Yo sé que esto va a terminar mal Y ya no me duele y trato de que no me importe Espero que todo salga bien, espero que todo siga igual Espero que entiendas que ya no, ya no te puedo esperar Espero que no vuelvas hoy, espero que no vuelvas más Espero que entiendas que ya no, ya no puedo esperar más El tiempo no ha sido bien, el tiempo no ha sido mal El tiempo te esconde cuando te vuelvo a encontrar El tiempo no ha sido bien, el tiempo no ha sido mal El tiempo te esconde cuando te vuelvo a encontrar El tiempo no ha sido bien, el tiempo no ha sido mal, el tiempo se esconde cuando te vuelvo a encontrar.